¡Hola cazadores! Bienvenidos al canal de BarbieGizia. Aquí estamos en Monster Hunter 4 Ultimate y os traemos la noticia de que tenemos dos nuevos packs de objetos descargables gratuitos para el juego. Junto con los DLCs de mayo, estas misiones de DLC de mayo que nos han dado, pues también tenemos estos dos nuevos packs de objetos. Se trata del pack de apoyo y del pack avanzado. Para descargarlos se tiene que hacer desde el camarada de nuestra caravana, nuestro ayudante gatete de la caravana. Y como he dicho antes, creo que son gratuitos, por lo tanto simplemente tenemos que venir a nuestra caravana, hablar con nuestro camarada ayudante y proceder a la descarga, que está por cierto disponible por tiempo limitado. Bueno, seleccionamos contenido adicional y vamos a proceder a la descarga de estos packs. Ahí están, procesando y guardando la tarjeta SD y todas esas cositas. Hay que conectar a internet, por lo tanto ya sabéis que esto a veces puede llevar su tiempo. Se están haciendo comprobaciones de datos y todas esas cosas. Bueno, poco a poco. Pero bueno, lo que os comentaba, que están disponibles por tiempo limitado, así que cuanto antes os los descarguéis, pues mucho mejor, porque así os aseguráis que los tenéis. Bueno, sigue conectando internet. Ahí lo tenemos, contenido adicional. Nos vamos al área de regalos. Sí, queremos ir al área de regalos. Y vamos a packs de objetos. Esperamos un poquito más, que está recuperando información. Y ahí lo tenemos, pack de apoyo y pack avanzado. Vamos a echarle un vistazo al pack de apoyo. Nuestra mega poción, miel, mega zumo, mega nutrientes, poción máxima, polvo de vida. ¿Qué más nos trae? Tapones desechables, bomba tranquilizante, bomba barril grande plus. Y trampa escollo, trampa de choque y poción antigua. Esto es el pack de apoyo. Vamos a echarle un vistazo al pack avanzado. Nos trae material bombas, esfera armadura dura, esfera armadura pesada, bebida energética, catanguea, pez alevín, pez frágil, sauna portátil, dracarbón denso. Y por último, fuente de vida, piedra armadura y mil puntos caravana. Pues nada, ahí quedan los dos packs. Ahora lo que tenemos que hacer es descargarlos, obviamente. Vamos a empezar con el pack de apoyo. Nos van a salir unos datos como si hiciéramos una compra, pero os recuerdo que es gratuito. Vale, no cuesta nada, ninguno de los dos cuesta dinero. Son gratis. Se procede a la descarga de este primer pack. Ahí guardando datos. La tarjeta SD. Y listo, descarga completada. Tenemos ya los objetos descargados. Y ahora vamos a descargar este segundo pack. Que nos pasará lo mismo. Nos sale como si hiciéramos una compra, pero en realidad es gratuito. Se descargarán estos nuevos objetos. Ahí guardando datos. Esperamos. Guardando la tarjeta SD. Y ya está. Ya se han enviado los objetos a nuestra caja de objetos. Ahí es donde los encontraremos todos. Así que cazadores, en resumen. Estos dos packs vienen con los DLCs de mayo. Se descargan desde el camarada ayudante de la caravana. Son gratuitos y están disponibles por tiempo limitado. Así que cuanto antes os los descargáis, pues mucho mejor. Porque así os aseguráis de que los tenéis. Como siempre, espero que os haya gustado. Que tengáis muy buenas cazas. Que esta información os pueda ser útil. Y nos vemos en próximos vídeos. Así que, ¡hasta luego!